Hola princesas como están sean bienvenidas a su canal crochet con reina en esta ocasión vamos a continuar haciendo nuestra hermosa cenefa o nuestro hermoso cuadro de este bello pajarito en nuestro vídeo anterior trabajamos hasta la vuelta número 7 y el día de hoy vamos a trabajar a partir de la vuelta 8 ya tengo por aquí listo mi tejido y vamos a comenzar la vuelta número 8 la vamos a trabajar de izquierda a derecha antes bueno te invito a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones y a que me hagas favor de apoyarme con tu like bien pues vamos a comenzar la vuelta 8 vamos a hacer 3, 6, 9, 12, 13 casitas y 7 puntos altos voy a hacerlo listo princesas vamos a continuar ahora haciendo 2 casitas 4 puntos altos y 1 casita repito 2 casitas 4 puntos altos 1 casita listo princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 10 puntos altos y 4 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 8 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 9 de derecha a izquierda y voy a realizar 5 casitas 10 puntos altos 2 casitas repito 5 casitas 10 puntos altos 2 casitas listo princesas así es como nos queda y ahora vamos a realizar 4 puntos altos y 3, 6, 9, 11 casitas repito 4 puntos altos 11 casitas listo bonitas y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 4 puntos altos y 3 casitas y es así princesas como cerramos nuestra vuelta número 9 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 10 de izquierda a derecha y vamos a hacer 2 casitas 7 puntos altos y 3 casitas repito 2 casitas 7 puntos altos 3 casitas así es como luce bonitas y ahora vamos a realizar 13 puntos altos 5 casitas 7 puntos altos repito 13 puntos altos 5 casitas 7 puntos altos listo princesas así es como luce y ahora continuamos haciendo 1 casita 10 puntos altos 1 casita repito 1 casita 10 puntos altos 1 casita listo bonitas y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 22 puntos altos y 1 casita listo princesas así es así como cerramos nuestra vuelta número 13 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 14 de izquierda a derecha y vamos a hacer 2 casitas 19 puntos altos 1 casita repito 2 casitas 19 puntos altos 1 casita listo princesas así es como luce y ahora vamos a realizar 13 puntos altos 1 casita 7 puntos altos repito 13 puntos altos 1 casita 7 puntos altos así es muy sencillo 2 casitas 15 puntos altos 2 casita به y ahora vamos a continuar haciendo 2 casitas repito 2 casitas 7 puntos altos 2 casitas listo princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 7 puntos altos y 2 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 14 y de esta forma es como terminamos nuestra segunda parte de nuestro bello pajarito vean ya prácticamente llevamos la mitad de este hermoso motivo y pues espero que les esté gustando mucho hasta aquí voy a dejar este vídeo no olviden que si van llegando y no escucharon las indicaciones generales de cómo trabajar este motivo se encuentran en el vídeo número 1 disponibles para quien las quiera consultar y pues no me resta más que desearles pasen un excelente día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye